¿Cómo vas? Bien, bien, bien. El pasado se me reventó porque no sé cómo pelarlo. Se me desarma todo. Full proteínas. Porque el huevo es una proteína, creo. Mentira, ¿es este huevito? Mira. Espérame, espérame, espérame. ¿Alguien que le dice? Perfecto, 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 perfecto. Huevos a la sartén, háganse cremositos como les gusta al jurado. Por eso yo paré tres veces. Despacito, despacito. Hermoso. Como digo, hay más huevos y hay tiempo. ¡A seguir intentando! ¡Vamos! Listo, ya están cremositos como me gusta. Voy a buscar los platos para emplatar. Agarro el huevo, corto la cocción y a la hora de pelarlo yo no sé qué pasa. O sea, de verdad, se lo juro, gente, en sus casas, que lo estoy tratando de pelar con sutileza. Maratón de huevos. Acá estamos, en la maratón de huevos. En tu casa, fríes tu huevo con tranquilidad, tu desayuno. Acá estamos en plena maratón. Esto es lo malo de la competencia. El que te apresuran, el que sabes que el compañero está arriba, que te estás demorando y acá, y acá. Esta tensión es la que te pone mal y hace que te cortes el dedo. ¡Ya! ¡Bandera! Vamos a ver cómo van los huevos revueltos de Matías Brivio, señores. Pucha. Los voy a pasar, pero a las justas, porque de verdad que me gustan más cremosos. No están del todo secos, se pueden comer. A ver, lo mismo, podría ser lo mejor. La próxima vez piensa que la sartén sigue caliente y los huevos siguen cocinando. Eso hice, eso hice. Apágalo antes. Sí, eso tenía que haber hecho, porque lo dejé ahí para servir y me olvidé. A mí me han tocado cremosos al centro. Sí, a mí también, pero ligeramente. Así que lo voy a pasar. Muchas gracias. Matías, Matías, lo lograste. Estás en la misma fase, en la misma etapa que Giovanna Valcárcel. ¡Escalfados, escalfados! Así y adelante, vamos. ¡Escalfados, escalfados! Caramba, Matías está vivo. Nunca lo había visto tan así, este, exaltado. Tenía sangre. Arriba, arriba, mi huevo a la inglesa. ¡Vamos, vamos! Acá está, vengan, jurado, mi huevito a la inglesa. Emil Ram cocido, ya terminó su huevo frito, señor. Vamos, vamos, Emil Ram, buena suerte. Vamos a ver cómo le va. Te felicito, porque está la yema a la inglesa y la clara crujiente. Impecable. Te han quedado hermosos. Sí, la verdad que sí, te felicito. La verdad que sí, bien apetecible. Te felicito. Emil Ram, sigues avanzando, sigues avanzando. ¿Qué toca? Huevos revueltos, vamos, concéntrate. Ya está, ya está. Más tercero, vamos, sí se puede. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Por qué no vienen? Hace rato que estoy llamando, ey, ey, ey. Vamos a ver cómo le va a Selma Galvez con sus huevos pasados. Esta es la segunda vez que los va a hacer. La forma de pelarlos, no. Selma, te voy a tener que desaprobar. La cocción está impecable, pero esto está sucio, está con perejil y no se pidió en esta preparación. Mira, está todo verde acá. No, pues, pero esto se ha caído, ahí no lo has puesto. Si lo hubieras puesto, hubiera sido un acierto, pero si lo has, si se cae, es un error. ¿Qué debo hacer? Debo hacerlo de nuevo. El mío está casi crudo. Sí. Sí, otra vez, lo siento. Vamos, Selma. Vamos, Selma. Selma, Selma. Con cuidado. Hay que concentrarse con cuidado. Bueno, Selma, tienes que hacerlo perfecto. Es que se veía, se veía venir esa decisión. Vamos, porque estaban todos descuajeringados. Vamos, vamos. Nunca saldré del huevo pasado. El huevo pasado se ha convertido en mi pesadilla. Tengo miedo de que si rompo el huevo encima de la olla caliente, se me reviente y se haga ahí cualquier cosa. Así que mejor lo pongo en el bolsito y ahí lo echo en el agua hirviendo. No, 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 no. Vamos a ver cómo le va a Giovanna Balcárcel con la quinta prueba. Sería la primera persona en terminar las cinco pruebas. Giovanna, se ve bien el huevo escalfado, pero todo este líquido que hay acá de agua con vinagre... A mí me ha tocado muy bien. Yo no lo voy a pasar. Yo lo voy a pasar. Lo he probado. Bueno, Giovanna, dos de tres. Lo lograste, lo lograste, lo lograste. Batidora y receta, señores. Batidora y receta, voy a traerlo. ¡Miren! Ya está, es mi primera vez. Tampoco es que soy... Ya como... No, lo estoy haciendo bien. ¡Huevos revueltos! ¡Vengan, vengan, pero no revueltos! ¡Vengan, por favor, jurados! ¡Vengan, vengan ya! Giovanna Balcárcel, receta y batidora. ¡70 minutos empiezan a correr a partir de ahora, señores! ¡Buena suerte a todos! ¡Ay, ay, ay! Llevas la delantera, ¿eh? Te puedes llevar la huevotón. ¡Vamos, sí se puede, vamos! Voy con Emil Ramcocío. Compañeros, discúlpenme, pero de verdad yo he venido embalada. Siempre estoy embalada, pero ahora embalada y concentrada. Vamos a ver cómo le va a Emil Ramcocío con sus huevos revueltos. Cuarta preparación. ¡Ay, ay, 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 esto está de infarto! Emil Ram, a la vista nada más, desaprobadísimo. Sobrecocido, está seco, está hasta tostado. Parece una tortilla de chifa y no un huevo revuelto. No lo voy a pasar. Emil Ram, menos fuego y menos tiempo, porque tienen que estar cremosos al centro. Fuera del fuego, termínalos. O sea, muévelos, fuera del fuego. La sartén está caliente, es más que suficiente para cocinarlos. Yo tengo una con perijín ya revuelto acá. ¡Aguéselo! Puede funcionar. Ponle un poquito de mantequilla. Ponle un poco más de huevo, para que alcance las tres porciones. Bueno, Emil Ram, no te desanimes. Sí es tercero, sí es tercero. Selma Galvez y Emil todavía están detrás tuyo. Y esta preparación no es de las más difíciles. Anda preparando por si acaso los escalfados. Le la voy a ir hirviendo, ya tú sabes, vamos. Es verdura. ¡Oh, pero mis huevos revueltos! Yo siempre hago todas las mañanas mis huevos revueltos y se los comen mis hijas. Vamos a echarle su secretito. No vamos con aceite, vamos con mantequilla. Bueno, vamos con mantequilla. Seis, tres. Giramos, 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 giramos. Vamos, huevito, vamos, huevito. Todo no se hizo. Es frustrante porque ahorita te salen bien los huevos duros, los huevos pasados. Pero, o sea, es casi lo mismo en verdad, pero se me desarma. A la hora que quiero quitarle la cáscara se me desarma en la mano. Entonces, no sé, no sé. O sea, me salen bien. Pero a la hora de tratar de quitarle la cáscara es cuando, no sé, mis manos son muy brutas para coger un huevo tan sensible, de verdad. En los pasados estoy en ese proceso, pero por mientras voy avanzando en la inglesa. Huevito, revuelto. Revito, huevuelto, resuelto. Huevo, revuelto. Vengan, 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 huevitos. No, vengan curaditos. Emil Ram cocido y los huevos revueltos. ¿Cómo le dirás? Esta es la segunda, Emil Ram, es segunda. Tercera vez, tercera vez. Ay, ay, ay. La tercera es la vencida, Emil Ram. Vamos, vamos, vamos. Yo, Emil Ram, veo el plato sucio. Están un poco mejor, pero para mí no es suficiente. No pasa. Yo los paso a las justas. Han mejorado un poquito de la anterior ahora, pero recuerda, la sartén está caliente. Uno a uno. Todo está en la cancha de Nelly Rossinelli. Nelly Rossinelli, sí o no. Sí o no. Todavía están un poco sobrecosidos, Emil Ram, pero he sentido algo de cremosía y has mejorado. Continúa con el siguiente. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Estás igualado con Matías Brivio. Vamos, vamos, Emil Ram. Sí, te amo, te amo, te amo, te amo. Ya. Escalfados, escalfados. Jurado. Ya están escalfados mis huevos. Señores, Matías Brivio ya tiene los huevos escalfados. Vamos a ver cómo le va. Si lo logra, empezaría a preparar su huevo chimbo. Matías, la verdad es que toda esta agua con vinagre no me suma. Tienes que poner otro plato con un papel o algo y cuando lo saques con la espumadera, tocar ese papel para que no lleves toda esa agua. Pero además de eso, está reventado, mira. Y la yema está casi expuesta totalmente. La clara debería envolverla un poco mejor. La yema está bien, Matías, pero debemos evitar estas barbas y que le envuelva la clara el huevo y así pido. Yo hasta que no me lo presentes bien, no pasa. No, 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 Dios mío. Cero votos de tres jurados. Matías va a tener que empezar a hacer esto de nuevo y Emil Ram. Cosío y Matías Brivio están igualados. Ay, 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 Matías. Vamos, golpe duro. Está difícil. Pero recuerda, Rocky Balboa le ganó a Iván Drago. Es verdad. Y recuerda que el Chapulín Colorado también era un superhéroe. Es verdad. Vamos. Vamos. Vamos a escalfar más huevos. Es complicadísimo manejar la frustración porque uno quiere hacer bien las cosas, pero no salen. No salen como uno quisiera. Mientras Emil trata de resolver la segunda preparación de los cinco retos. No, esta es la segunda. Ah, sí. Mi segunda, pero la tercera vez. Muy. La segunda por tercera vez. Tranquilo, Emil. Sí, yo no sé qué pasa. Confía, confía. Yo les cuento, eso sí, Emil, te cuento que para entregar el huevo chimbo te quedan solo 60 minutos, señores. 60 minutos. Vamos, apúrense, apúrense. Que si no llegan, se quedan con un cero en la tabla de posiciones. Vamos. La inglesa me va a salir ya bien. Tú y yo speak English. ¿Me estás haciendo dos veces ya, Matías? Esta es mi tercera ronda. Ah, la miércoles. Es dificilazo, compadre. Voy a seguir el consejo del jurado. Voy a poner el cucharón con papel para que bote toda el agua y recién ahí voy a emplatar. ¿Cuál es el truco, Matías? El truco es que no esté tan, tan... El agua hierba y de ahí la bajas hasta que esté caliente nada más. Giovanna, tremenda batidora de Oster que te ha ganado, ¿eh? Es increíble. ¿Sabes cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? Esta es la batidora planetaria Oster. ¡Ay, Dios mío! Y te cuento que puede optimizar tu tiempo en la cocina por su exclusiva tecnología Heat Soft. ¿Y de qué se trata el Heat Soft? ¿Sabes qué es el Heat Soft? La tecnología que suaviza los ingredientes... Perfecto. ...mientras bates para obtener mejores resultados. O sea, mejor regalo no me puede dar Oster. Oster, porque lo bueno es para siempre. ¡Vamos! ¡Y te quedan 60 minutos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Gracias, Oster! A ver... A ver... A ver... Jurado, por favor, preséntense. ¡Vamos! Ahora sí, ya tengo mis huevos pasados. ¡Vengan, rápido! Emil tiene los huevos pasados y los huevos fritos. ¡Ahí! ¡Ahí! Vamos a ver cómo le va. Dos en una, dos en una. Muchas gracias. Bueno, a ver este huevo pasado. Yo no te puedo probar porque está duro. No puede ser. Yo sí, porque está muy bien. El mío sí. Está bien. Emil, dos de tres. Dos de tres. Lo lograste. Dos a uno, dos a uno. Lo lograste. Levanta bandera. Tercera preparación. Vamos, Emil, vamos, vamos. Saliste el bache, papá. Puede ser, puede ser. Está muy bien. Impecable. Impecable. Lo lograste, papá. Lo lograste. Bien, 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 bien. Lo revuelto. Lo revuelto es mi especialidad. Tres de cinco. Eso me gusta. Vamos, vamos, vamos. Mira, mira, mira. Chefea, chefea. Vamos, vamos, vamos. Ya recuperé la motivación. Recuperé la motivación. Vamos. Vamos, ahora sí recuperamos la motivación. Todo el tiempo que había perdido en el huevo pasado, que creo que se me fueron como 20 minutos, lo recuperamos ahorita. Así que vamos con todo.